Hola, soy David Segura, presidente actual del grupo de interés de cirugía de la Universidad de La Sabana y estamos acá para invitarlos a que se unan a nuestro grupo. Vamos a resolver unas preguntas, unas dudas frecuentes y pues estaremos respondiendo una por una. ¿Cuál es el objetivo del grupo de interés? El objetivo del grupo de interés es aumentar las personas, los cirujanos generales en el país. Actualmente tenemos un índice de 5.1 cirujanos por cada 100.000 habitantes en el país, lo cual representa una tasa baja de esto, por lo cual el grupo tiene como base principal que el día de mañana hayan más cirujanos en el país, siempre atendiendo de forma equilibrada a los pacientes. ¿Qué temas se abordan y cómo funcionan? Nosotros manejamos módulos mensuales. En los módulos mensuales tenemos aproximadamente 4 a 6 conferencias académicas y uno un taller práctico, talleres de suturas, talleres de laparoscopia, talleres de trauma y los temas de los meses los vamos conformando con el comité de academia y el comité de redes conforme va pasando el tiempo. Hemos tenido módulos como de trauma, módulos de cirugía patobiliar, módulos de damage control, entre otros módulos también súper importantes, no solamente para los cirujanos, sino también para médicos generales. ¿Qué perfiles de personas buscamos? Buscamos personas con actitud. Realmente no exigimos promedios, no exigimos semestre, no exigimos edad, no exigimos género, no exigimos absolutamente nada más que actitud. Ganas de aprender, ganas de querer ser un buen profesional, un buen médico, un buen cirujano el día de mañana. ¿Cómo hago para entrar al grupo? Para entrar al grupo existe un formulario, un formulario que nosotros anunciamos las primeras dos semanas de cada semestre académico desde que ustedes entran, es decir, desde el día de mañana, desde el día 12. Y ya posterior a esto, pues nosotros dejamos aproximadamente dos semanas abierto el formulario, ustedes inscriben, nosotros vemos lo que pongan en ese formulario y de esa forma ya nosotros les enviamos una certificación y una confirmación de que fueron aceptados del grupo de interés. Para continuar en el grupo de interés es necesario que asistan mínimo al 50% de las actividades académicas obligatorias, que son aproximadamente tres conferencias a lo largo del mes y los talleres prácticos. ¿Qué me aporta estar en el grupo de interés? Aporta no solamente cosas académicas sino cosas vocacionales que son los dos pilares fundamentales del grupo. Entre las cosas académicas, repito, conocimientos que nosotros debemos tener como médicos generales, como estudiantes de medicina y el día de mañana como cirujanos generales o supraespecialistas y cosas vocacionales como que hemos contado con personas muy importantes en el mundo de la cirugía en el país como es la presidenta de la Asociación Colombiana, doctores que a nivel internacional son unas eminencias completas, entonces eso también lo va formando a uno de una forma completa para llegar a ser mañana, no solamente alguien que supere bien o que actúe bien con las manos en un quirófano, sino para alguien que atienda y que realmente sienta lo que es la enfermedad del paciente y que tenga una buena relación con eso. Así que pues están todos cordialmente invitados a nuestro grupo de interés, los estamos esperando junto con la junta directiva, les mandamos un saludo, junto con los comités de Academia de Redes y esperamos que se instruyan a nuestro grupo próximamente, recibirán más información.